Hola soy Gloria de Cocinando a mi estilo, hoy quiero darles las gracias por el apoyo que me han dado y porque se han suscrito a mi canal y espero lo sigan haciendo, hoy les voy a hacer unos tamales de ceniza, mucha gente les llama corundas, para nuestros tamales vamos a necesitar hojas, tenemos jitomates, chiles verdes, queso, chorizo, tengo carne de puerco, tengo dos bolsas de masa, sal y aquí tengo sal y ajos, yo les voy a ir diciendo como los vamos a ir preparando, voy a poner a cocer nuestra carne, ya tengo poquita agua, yo compre pura costilla de puerco, porque con costilla sale más sabrosa, pero ya si ustedes quieren hacerla con carne maciza está bien también yo aquí son 6 libras de costillas no le pongan mucha agua para que no se les deshaga le vamos a poner la sal y la vamos a dejar que hierva vamos a poner a cocer nuestros chiles y nuestros jitomates, ya tengo el agua aquí ya depende cuántos chiles le quieran poner, según lo quieran de picoso en lo que están nuestros jitomates voy a amasar la masa yo a mi masa le voy a poner poquita sal ya nuestra masa ya está lista ya se puede manejar para hacer nuestros tamales, vamos a empezar a hacerlos ahorita voy a empezar a hacer uno de los tamales, los vamos a hacer, este lo voy a hacer relleno de queso hacen un huequito para que le puedan poner el queso luego con la masa lo van cubriendo que no les quede tan aguada la masa porque si no no lo van a poder hacer cuesta trabajo pero quedan muy ricos tienen que tapar todo el queso tienen que meter la punta esta para poderlo sacar para que no se les vaya a salir la masa este se lo voy a hacer nada más así normal yo ya tengo las hojas lavadas tengan cuidado cuando las laven porque si no se pueden cortar nosotros a esto les llamamos lengüitas vamos a empezar esta es otra forma esta es otra forma esta es otra forma ahora quiten lo que se le salga en las orillas miren yo aqui el chorizo ya lo habia freido para ventajar y se enfriara voy a hacer uno relleno de chorizo tiene que tener paciencia para hacerlos aqui esta el de chorizo ya los jitomates estuvieron listos les voy a pagar para que se enfríen para hacer la salsa nuestra carne tambien ya se esta secando para dorarla y vamos a seguir haciendo nuestros tamales ya la carne ya la estoy dorando nada mas vamos a esperar que se dore para ponerle la salsa mientras vamos a hacer la salsa ahorita voy a ir poniendo a cocer mis tamales voy a poner primero los que estan rellenos porque como estan mas grandes para que aventajen un poquito voy a empezar a hacer mi salsa ya tengo los chiles le voy a agregar la sal y los ajos le puse 5 ajos porque va a ser bastante salsa voy a moler los jitomates para revolverlos con los chiles porque no los moli todos juntos porque era mucho ya la carne ya estuvo lista ya se doro le saque una poca de manteca ya le voy a agregar la salsa le vamos a dejar que hiervan lo que aventaja nuestros tamales ya nuestra carne estuvo lista le vamos a apagar y ahorita le voy a poner otros pocos de tamales ahi para que se vayan cocinando voy a ponerle los otros tamales me voy a dejar que aventajen tantito para ponerle los ultimos bueno aqui estan mis tamales a mi estilo ya vieron que aqui estan los de chorizo los de queso y estos para comernoslos con las costillas espero los disfruten y los preparen nos vemos hasta el proximo video gracias y 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